Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página, Noticias La Lupa Araucana. Nos pueden encontrar en el Facebook, Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 26 de abril del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y mucha atención que hace pocos minutos fue asesinada una persona en el municipio de Araujita cuando acudía a un sepelio de una docente que había fallecido por muerte natural. Allí fue interceptado Luis Fernández Rojas y fue asesinado. De verdad que está preocupando demasiado esta situación que se está presentando en todo el departamento de Arauca. Y entrando ya en el desarrollo de nuestras noticias, en Arauca, capital, nuevamente será intervenida la cancha de los guíres. Ya se alistan todas las autoridades para ingresar nuevamente allí y buscar de manera, de una vez de erradicar, este foco de contaminación de delincuentes que se encuentran allí en estas guaridas. Por amenazas contra el puesto de control de la Policía Nacional en el sector de la cancha de los guíres, las autoridades tomaron la decisión de implementar una nueva estrategia de seguridad. La patrulla y la policía será móvil para evitar el atentado. Bueno, yo quiero decirle a toda la comunidad araucana que la Administración Municipal, conjuntamente con toda la fuerza pública, está realizando muchas acciones y va a seguir realizando muchas acciones. Quiero que inicialmente hablemos del punto de control de la policía que se había instalado en un punto estratégico en los guíres. No se levantó, se cambió la estrategia toda vez, que por información de inteligencia se tuvo conocimiento que al punto que estaba instalado le iban a hacer unos atentados. Entonces, aquí lo importante es decir que debemos preservar la vida de todos los seres humanos, incluida la policía. Pero se replanteó la estrategia. Y la idea es que el punto de la policía, la revisión de la policía y la atención de la policía va a ser móvil. Ellos están en constante movimiento por el sector de los guíres. No se ha retirado el punto, sino que se cambió la estrategia. Eso, por un lado. La secretaria de Gobierno Municipal de Arauca, Marta Mantilla Rojas, dijo que se hará nuevamente una toma al sector de la cancha de los guíres para poder sacar a los delincuentes de este lugar. Por otro lado, la Administración Municipal, conjuntamente con todas las entidades, EMAR, ENSERPA, todas las secretarías de la Alcaldía, la gobernación de Arauca, que se ha convertido en un estratégico muy importante en este momento, la semana entrante va a realizar una intervención grande alrededor del sector de los guíres. Vamos a hacer una afectación de todo lo que es el fondo de los guíres detrás de la cancha, en donde vamos a hacer una limpieza, vamos a remover un material que se ha convertido en la guarida de quienes delinquen y de quienes consumen. Vamos a hacer una limpieza porque desafortunadamente los habitantes de calle y los consumidores de droga están cogiendo la basura, la llevan allá al sector, sacan lo que necesitan y la demás basura la están dejando abandonada en ese sector. Entonces vamos a hacer una limpieza. La empresa Alumbrados Públicos de Arauca en los próximos días iluminará la cancha de los guíres y se podarán todos los árboles. Además de eso nos va a acompañar la empresa de alumbrado público Arauca Iluminada porque vamos a hacer ya, ya ellos van a instalar las nuevas luminarias que forma parte del proceso de modernización, entonces se van a cambiar los focos a luz, digamos, LED, que van a iluminar más, pero además de eso vamos a podar y se tramitaron con ello unos reflectores que no estamos seguros si nos los instalan la próxima semana o posteriormente, pero lo que sí es cierto es que nos van a cambiar las luminarias actuales, lo que nos va a permitir que va a quedar más iluminada. Entonces es una intervención grande donde invitamos a toda la comunidad araucana para que se vinculen, nos ayuden. Esto es un proceso que tenemos que hacer todos porque ese lugar, el propósito de la administración municipal es tener total control de este sector. La funcionaria aseguró que las personas que delinquen no se van a detener y por eso se tendrá que recuperar todo este sector de los guíres. Sí, desafortunadamente quienes delinquen no se detienen. Es una población que tiene que satisfacer su necesidad por consumo y eso es lo que está haciendo que estos habitantes de calle estén haciendo, pero yo les pido a todos los araucanos, de verdad que sí, que tengan confianza que ese lugar y todas las acciones en pro de recuperación de los guíres lo estamos haciendo, no lo hemos desatendido y por el contrario, estamos trabajando para que más pronto que tarde nosotros tengamos total control de este sector. La Infantería de Marina del municipio de Arauca viene realizando un trabajo a orilla del río Arauca en el sector del OIT y los guíres. Bueno, yo quiero también contarles que hay misionalidades, las cuales pues sin entrar a defender a nadie, la competencia de la Marina es el río, es el control territorial a través del río, pero yo también les quiero decir que con la Marina nosotros trabajamos de la mano, al igual que con el Ejército Nacional, nosotros trabajamos acciones conjuntas de manera semanal en diferentes puntos críticos y en tierra también nos ayuda la Marina. Claro, hemos ido fortaleciendo algunos controles con la Marina por el lado del OIT, pero también hay que recordar las misionalidades que a quien le corresponde es a la policía, pero créanmelo que estamos seguros que vamos a fortalecer con la Marina este proceso. Las entidades ya se comprometieron a acompañar a la Alcaldía de Arauca en esta gran intervención en la cancha de los guíres. Contarles a las comunidades que el día de ayer esa actividad de organización se hizo, ya tenemos de parte de todas las entidades el aporte que nos van a hacer con maquinarias, volteos, motosierras, cortadoras de pasto, bueno, tenemos todo un inventario bien importante que nos va a permitir hacer una afectación al sector de los guíres. La Administración Municipal de Arauca le dará nuevamente vida a este sector con juegos y jornadas deportivas en la cancha de los guíres de la capital araucana.